Yo acá en Argentina estoy hace 27 años, acá en Gaima estoy hace 13 años. Por más que esté años acá, igual me países allá. Quisiera que no pasara eso, porque en realidad lo que está pasando es horrible. ¿Tenés familiares que están en Bolivia, amigos? ¿Has podido hablar con ellos? ¿Qué te dicen? No, lo que pasa es que ellos están en el campo, o sea, del campo mucho que no pueden entrar, entonces están, como venería a ser, están a salvo, pero eso no quita que está bien. Nosotros también, por ahí en el momento, tenemos ganas de volver, porque en realidad estaba re linda que venía, o sea, como de ser, está parejo. Lo que pasa es cómo podemos hacer un presidente campesino como los otros, y lo que hice, lo que nunca, ni un presidente quiso. Nos ayudó un montón, o sea, el error de él iba para mí que es donde ayudó, donde puso colegios, donde puso universidades, donde puso todo en los campos. Entonces, por eso es lo que la gente no quiere, no quieren que recuperemos a nosotros como bolivianos, como campesinos, siempre nos ha tratado de campesinos, y yo calculo que vamos a seguir siendo campesinos, así como ellos dicen, ¿no? Y yo creo que vamos a seguir siendo campesinos.